¡Suscríbete al canal! ¡Recién llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Y mirá, los pelos volados tenemos! ¿Qué hace señora? Nosotros recién llegamos al departamento a ver un panito ahí. Utopío en Buenos Aires, sí. Vamos a ver qué tal la convivencia. ¡Tengo miedo! ¡Chan, chan, chan! Lo único que vamos a decir es que León ya quiere ir al baño que está en la pieza. Va a ser la inauguración. ¡Eso no va a suceder! El baño encima está cerca de las camas, así que es peligrosa. Peligrosa la ubicación. Vamos a escuchar un trueno así. ¿Va a inaugurar el baño Nico? Sí, me acabo una súper madre. Acá vamos a tener la masterclass de Isabel Buratti de cocina. ¿Qué nos va a preparar el primer día? Bueno, todavía no regresamos. Igual esta hora ya estamos medio para la merienda. Que vinimos a hacer León, contalo. Bueno, pasemos con el locutor. A registrar el cambio justo a nuestra serie. Cada capítulo estudió es León. Palabra por palabra. Subo por subo. Todo valió la pena. Así que el que quiera fanar alguna idea no va a poder. No va a poder, no se va a poder. Esto es poderoso, como que tenés una hora de registrar tu nombre y... Y aparte como un cierre de que terminamos de inscribirla, ya está. Antes estuvimos con el contador de campanita y la vez antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que no te escucho, corazón. No te escucho. Volviendo a la escuela de cine. Sí, definitivamente. En la parte de atrás, como siempre. Igual nosotros no nos sentábamos juntos. ¿Cómo de uno no nos sentábamos? No, yo me sentaba de mitad, mitad de salón. Ponele por ahí. No, yo sí me retrasco la gente. Y vos atrás. Con los quilombos. Con los quilombos. No, igual no, no sigas quilombos. Vos sí. De hecho hubo un momento, me acuerdo de una clase en particular. En donde se terminó la clase y todos los que estábamos de mitad para este lado, dijeron, sí, chao, cerramos todo, nos levantamos la fútbol y le da otra mitad se quedaron así. Vos estabas en aquella mitad y yo estaba de esta. De hecho yo estaba sentado arriba del banco. No, 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 no. Hola tengo un cagarin en la muele y me duele. Dios mío. ¿Qué compramos? ¿Qué caminó? ¿Cómo se llama? No, no, que te lo la... Que caminó el coso para caballo, buruda. Y bueno, más o menos la próxima, ya van dos días que está con dolor de muela Ayer la cebolla no funcionó Ayer Isa dijo, bueno, yo tengo un remedio para vos Cortó una cebolla, me la puso en la boca, me duró cinco minutos y después me desperté y me la había comido Pero funcionó Pero funcionó, cinco minutos Bueno Pero funcionó No ser un dentista, pero a nada Igual te podías cambiarte el pedazo de cebolla Ah, ¿en serio? Y vas cambiando el pedazo de cebolla Yo pensaba que meterme la cebolla entera Se durmió con la cebolla encima Bueno, ahora vamos a seguir con las proyecciones Ah, no, está igual acá No, boluda, ese es un coso ¿Estás seguro? No, está allá creo Sí, porque hay doblada No, 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 hay doblada No, 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 hay doblada No, 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 no La primera noche que comemos en casa Y acá nuestra cocinera se emocionó tanto Tanto, tanto Yo cebolla de mierda Solo el peor de todo El genico está así Y me sigue grabando las historias que estoy mostrando ahora mismo Bueno, el menú de hoy es un... Contanos eso Es un chop suey Ajá, bien Si deditos largos Para eso no va a ser Ay, tan largo Ay, tan largo Ay, ya Ay, ya Bueno, vamos Ay, ya Va de nuevo, va de nuevo Bromatología Bueno, entonces primero ponemos los fideos a hervir Y después, ¿qué hacemos? En aquella está la cebolla Cebollita y ajo Ajá Vamos a esperar que las cebollitas estén en medida como quemaditas, así, doraditas Bien Y le vamos a colar todas estas arduitas que le vamos a hacer Perfecto, bien Sanahoria, está todo lavado ya Ajá Pimiento y esto, que no me acuerdo cómo se llama Bien La berenjela Ahí va La berenjela Lo vamos a cortar todo pequeñito Ajá Y lo dejamos re ahogando Re ahogando O re mojando O re mojando O algo O re algo ¿Cómo está la comida, León? No hubo minions ¿No hubo qué? No hubo minions Ah, minions, ni cualquiera Una vez me comí un minion Fue delicioso La careta de dormida Todos los días no se van a levantar con este desayuno ¿Para qué te pago? Hoy tuvimos suerte que, bueno, que Isa nos preparó el desayuno Chicos tostoros, bizcochos ¿Qué se creen que soy yo? Soy una tierna Soy una ama de casa, chicos yo Para contrataciones, el número de teléfono figura acá abajo Te extraño, León Mirá, mirá cómo nos atiende Isa Mami, yo te caño el café con leche que me lo hace toda la mañana Que te pongo naranja por nueve Ay, yo extraño mi chocolatada Me la puedo hacer sola, pero me la hace mamá León, vos qué extrañas Me hundí cuando te pongo a ver Mi, mi muela ¡Suscríbete al canal!